Un representante legal de Kwon confirmó la apelación contra la decisión del Tribunal Montenegrino de detener al empresario durante treinta días más de lo habitual. Tras su arresto en Montenegro mientras intentaba volar usando documentos falsos, el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, apelará la decisión del Tribunal de extender el tiempo de detención hasta treinta días. Un representante legal de Kwon confirmó la apelación contra la decisión del Tribunal Montenegrino de detener al empresario por más tiempo del habitual, según el medio local Vigesti. La decisión se tomó después de que Kwon fuera atrapado usando documentos falsos en el aeropuerto de Peyourique mientras intentaba volar a Dubái. Traducción del ministro del Interior de Montenegro, Filip Atsik, uno de los fugitivos más buscados del mundo fue arrestado en Podgorica La policía montenegrina ha detenido a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon traducción del ministro del Interior de Montenegro, Filip Atsik, uno de los fugitivos más buscados del mundo fue arrestado en Podgorica La policía montenegrina ha detenido a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon aunque las autoridades montenegrinas suelen autorizar detenciones de hasta setenta y dos horas, la prórroga de treinta días para Kwon se aprobó después de que los fiscales subrayaran la elevada posibilidad de fuga. El tribunal consideró que Kwon era un ciudadano extranjero cuya identidad no estaba claramente identificada. Desde el colapso del ecosistema Terra, las autoridades surcoreanas sospechaban que Kwon se movía entre Singapur, Dubái y Serbia. El 23 de marzo, pocas horas después de la detención de Kwon en Montenegro, la Fiscalía estadounidense de Nueva York acusó al empresario de fraude. Como informó Cointel y Gref, el hombre de treinta y un años fue acusado de ocho cargos separados, que incluyen fraude de quemadetis, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para defraudar y participar en la manipulación del mercado.